Antes de dar paso a la toma de consideración de la proposición de ley de modificación del Código Civil, de la ley hipotecaria y de la ley de enjuicimiento civil sobre el régimen jurídico de los animales, permítanme ustedes que antes salude a los representantes de la asociación Affinity que nos acompañan en la tribuna, que tantas veces nos hemos reunido, y agradecer a la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales que haya apoyado nuestra iniciativa y ha animado al resto de los grupos políticos a votar a favor de la misma. Señorías, en el año 2015 fue el Partido Popular quien modificó el artículo 337 y 337 bis del Código Penal, agravando las penas por maltrato animal y tipificando como delitos el abandono de los animales domésticos. Hoy damos un paso más al presentar esta proposición de ley con la que pretendemos que los animales domésticos dejen de ser considerados como cosas en nuestro Código Civil. En concreto, dejen de ser considerados bienes muebles, como si fuera una silla, como si fuera una mesa, y recoja la realidad social de considerarlos como seres vivos dotados de sensibilidad y, por tanto, sujetos de derechos bajo la protección de las leyes. En esta reforma del régimen jurídico de los animales en el Código Civil que planteamos, sigue las líneas marcadas por otros ordenamientos jurídicos próximos a nuestros códigos civiles para adaptarlos a la mayor sensibilidad social que existe hoy en día hacia los animales y, por otro lado, para reconocer su cualidad de seres vivos dotados de sensibilidad, tal como recoge el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.